Buenos días, soy el Dr. Alfonso Lazo Manrique del Hospital 2 de Mayo. Ahora vamos a continuar viendo patologías del ovario. Tenemos el caso de una paciente de 30 años de edad con trastorno del ciclo menstrual. Además es obesa y presenta irsutina. Al examen del laboratorio presenta aumento de la resistencia a la insulina y de la relación LH sobre FSH. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Porque ya todos se lo saben, sería un síndrome de unario poliquístico. El cual se caracteriza por trastornos del ciclo menstrual, presentando una irregularidad menstrual, fenómeno de oligomenorrea, amenorrea. El cual también puede presentar, se acompaña de problemas de girsutismo, por el aumento de la testosterona, por la mayor producción de andrógenos. Asimismo, se puede acompañar de resistencia a la insulina, ocasionada por la presencia de la obesidad. Este síndrome está incluido dentro de los fenómenos de hiperandrogenismo, por lo cual los criterios diagnósticos son la presencia del ciclo menstrual con regularidad, la presencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo, o la imagen ecográfica, que nos demuestra la presencia de unos ovarios aumentados de tamaño con múltiples folículos periféricos menores de 10 milímetros, semejantes a un panal de abeja. Según los criterios de Rotterdam, es necesaria la presencia de dos de estos tres criterios para establecer el diagnóstico de síndrome de oligomenos poliquísticos. Además, podemos encontrar también una alteración de la relación con autrofinas con predominio de la LH sobre la FSH. Seguidamente, vamos a ver lo que es el cáncer de cerviz. Tenemos el cáncer de una paciente sometida a colonización por sospecha de neoplasia intrapetelial cervical escamosa de alto grado, un 3. La anatomía patológica nos informa zonas de inversión del estroma cervical con una profundidad de 6 milímetros. ¿Cuál es el estadio del carcinoma cervical? Para esto, vamos a... Vean que tenemos las alternativas carcinoma in situ, estadio 1A1 del carcinoma de cerviz terino, estadio 1A2, estadio 1B, estadio 2. Entonces, para la orientación diagnóstica vamos a ver que el cáncer de cerviz es el más frecuente de las mujeres de nuestro país. No así en países más desarrollados, donde ahí predomina el cáncer de mama. El cáncer cervical, cuando está in situ, es generalmente asintomático y posteriormente, en su evolución, va a manifestarse con la presencia de microplagias. El cáncer cervical generalmente es de tipo escamoso, ¿no? En el 70% de casos, 70% y la otra variedad sería el adenocarcinoma. El cáncer cervical está ocasionado generalmente o asociado a la presencia de papiloma virus humano, ¿no? Y están existiendo muchos serotipos de estos, siendo algunos los más frecuentes, ¿no? Dentro de ellos, los más frecuentes y agresivos son el 16, papiloma virus humano, 16 y 18. Pudiendo asistir también otros retos riesgos, como el 31, 33, 35, 39, etc. Siendo los más frecuentes, el 16 y el 18, de tal manera que las vacunas que hay actualmente en el mercado tienen proteínas de la cápsula o de la pared de estos virus. Según la clasificación del cáncer cervical, vamos a tener que el estadio 1 va a ser un cáncer cervical limitado al espacio del útero, ¿no? El estadio 2 va a ser un cáncerinoma cervical invadiendo fuera del útero, pero no la pared pérdica o el tercio inferior de la vagina. El estadio 3 es un tumor que se extiende a la pared pérdica o envuelve el tercio inferior de la vagina y o causa hidronefrosis que no permite funcionamiento del riñón. Y el estadio 4 es un tumor que invade la mucosa de la vejiga al recto o se extiende más allá de la pervizia de la veja. Entonces, a su vez, el estadio 1 se clasifica en estadios 1A y 1B, cada uno con sus dos estadios a la vez. El estadio 1A1 es cuando la medida de la... perdón, el estadio 1A es el carcinoma invasivo solo diagnosticado microscópicamente, o sea, no lo vemos a simple vista. Todas las lesiones macrovisibles son aquellas con invasión superficial, son catalogadas como estadio 1B. El estadio 1A1 es cuando la medida de la invasión estromal es de 3 milímetros o menos en profundidad, o 7 o menos milímetros en extensión horizontal. El estadio 1A2 es cuando la invasión estromal va a medir más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros. Y la extensión horizontal va a ser semejante a la anterior. En cambio, el estadio 1B es cuando ya tenemos una extensión clínicamente visible, pero limitada al cuello Uteíno. Y la extensión microscópica del estroma en profundidad va a ser mayor de 5 milímetros. Entonces, tenemos el estadio 1B1 cuando podemos observar clínicamente una lesión visible de 4 centímetros o menos en sus dimensiones. Y el 1B2 cuando la lesión mide más de 4 centímetros en su dimensión. El estadio 2, que es cuando el carcinoma ya ha invadido fuera del útero, pero si no la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. El 2A es cuando el tumor no tiene invasión al parametrio, y el estadio 2B es cuando ha invadido el parametrio. O sea, el 2A es cuando ha invadido la parte superior de la vagina. El estadio 3 es un tumor que se extiende a la pared pélvica o envuelve el tercio inferior de la vagina. Entonces, el 3A es un tumor que envuelve el tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica. Y el estadio 3B es un tumor que extiende a la pared pélvica o causa hidrodefrosis, que no permite funcionamiento del riñón. Y el 4 es cuando invade la mucosa vesical o rectal o se extiende más a la pérdida de la pelvis verdadera. Acá tenemos una gráfica de los estadios 1B1, o sea, con visualización macroscópica, pero menos de 4 centímetros. El 1B2 cuando tiene mayor de 4 centímetros. El estadio 2A cuando ha invadido la parte superior de la vagina. Pero sin comprometer el parametrio. En cambio, el estadio 2B es cuando invade ya el parametrio. El estadio 3A es cuando invade el tercio inferior de la vagina. Y el estadio 3B es cuando invade o se extiende hasta la pared pélvica. El estadio 4 cuando invade mucosa vesical o rectal. Y el estadio 4B es cuando ya presenta metástasis fuera de la cándida pélvica, o sea, sea hígado o pulmón. De acuerdo, entonces a esta clasificación la paciente tendría un carcinoma cervical en estadio 1B porque tiene una invasión de profundidad mayor de 5 milímetros, o sea, tenía 6 milímetros. El tratamiento para el estadio en que se encuentra es la esterotomía radical y la infernootomía, o tratamiento con radioterapia siendo la sombrería final similar. La radioterapia se puede emplear para cualquier estadio del cáncer cervical, reservándose generalmente a partir de los estadios invasivos. En los tumores 1B de gran tamaño se obtienen mejores resultados con radioterapia o radioterapia sin seguir de cirugía. Entonces acá la respuesta es estadio 1B de carcinoma coyoteína. ¿Cuál es la enfermedad asociada a virus papiloma humano 18? Entonces dijimos que dentro de los papiloma virus humanos existen virus cepas de alto riesgo de cáncer cervical, y uno de ellos es el 18 y el otro es el 16, dentro de los más frecuentes. Entonces acá la respuesta sería el cáncer cervical. Pudiendo existir otros papiloma virus humanos que van a producir con dinoma acuminado, como ser los serotipos 6 o 11. No así se ha establecido su asociación con cáncer dinometrio. Mujer de 40 años con carcinoma de cervix, presenta sangrado poscoital y dolor pélvico mal definido. Al examen cervix con eritroplasia periorificial de consistencia dura y sangrante. Al tacto rectal se encuentra el parámetro derecho infiltrado en su tercio interno, cual es el estadio clínico. Entonces tenemos una paciente consagrado poscoital, o sea, cuando hay un traumatismo a través del cervix sagra, donde está hablando de una lesión cervical, un dolor pélvico mal definido, tal vez por el inicio de la invasión, y al examen en el cervix se encuentra una eritroplasia periorificial, donde está hablando de lesiones endofíticas o ersofíticas, pero la consistencia es dura, puede ser acartonada y sangrante, o friale tal vez. Y al tacto rectal encontramos los parámetros derecho comprometidos en su tercio interno. Con los parámetros nos estamos refiriendo a los tejidos de sostén del inutente. Gracias por ver el video.